Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Renzo. Hoy día voy a hacer el segundo ejercicio. La semana pasada hice uno de 30 minutos. Para las personas que me vieron, 30 minutos me quedó corto el tiempo. Ahora voy a hacer de 40 para trabajar con más calma. Voy a usar solamente estos cuatro colores, que son conocidos como la paleta de soro, blanco de titanio, ocre amarillo, rojo cadmio y negro de marfil. Gracias a los que están ahí, Gloria, Ángel, Aarón, Sergio, A.B., Aarón, Juan García, Mario. Bueno, gracias por estar aquí. Entonces, aquí está la fotografía. Como venía muy clara, así que el plan que tengo es obviamente trabajar con los tonos primero. Uno para luces y sombras. Y empezar a dar el color general. Y a dibujar toda la forma de rostro que tengo aquí. Estos ejercicios se los recomiendo porque son parte de practicar. Tenemos que presionarnos nosotros mismos para poder mejorar. Lo único que podemos tener es el tiempo. Porque obviamente en una escuela de arte la presión la ejercen los profesores al mandar los ejercicios que muchas veces no queremos hacer, pero que debemos hacer. Si estudiar una escuela de arte fuera de una escuela de arte siendo autodidactas, la única presión es el tiempo y forzarnos a salir de nuestra zona de confort. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Acá tengo mi reloj. Voy a hacerlo un poco más grande de lo que está. Hasta aquí, más o menos hasta acá. Déjenme marcar antes de poner el reloj. Los pinceles que utilizo son pinceles sintéticos. Ahí, ahí. Más o menos ahí voy a hacer la posición de la cara. Entonces, vamos a empezar. De repente tenemos alguna interrupción. De repente alguien me llama. Si me llaman, bueno, pues tendré que reiniciar esto. Si vemos su reloj, estamos empezando. 12 con 2 para terminar más o menos en el tiempo apropiado. Ok. Vamos a empezar. Como insolvente voy a utilizar aceite de linaza con trementina. Estoy haciendo toda la forma de la cara. Como está acá. Ahora, con un color más oscuro, voy a dibujar los ojos, nariz y boca. Siempre tengan en cuenta los ejes. y siempre trato de buscar relación entre las las partes. Digamos, veo este sector como una forma triangular. Veo la inclinación de la nariz y la inclinación de la boca. Hay zonas de rostro que son más rojizas, que siempre va a ser la nariz, las mejillas y los párpados. Y los párpados. . Y los párpados. res. . los ejercicios siempre nos van a hacer mejorar más inclusive que hacer una pintura completa que nos tome mucho tiempo porque obviamente los ejercicios los podemos repetir y nos obligan a a preocuparnos por proporción por todo muy rápido y eso es muy bueno si es que necesito más colores lo voy a agregar solamente estoy empezando con esta paleta siempre por cuestión de las mezclas solamente que van a ser más simples pero si necesito un azul lo voy a agregar no es mi intención solamente utilizar un solo color uno de estos solamente estos colores voy a usar estos pinceles liner número cero sintéticos voy a usar este con color claro entonces vamos a dibujar con esto es bueno hacer insinuar estoy insinuando lo que la forma porque conforme veo un poco más voy a poder retocar un poco más y modificar y arreglar las proporciones hola a Juan que bueno un álbum este primer directo que bueno hasta acabo de hacer la pintura ok, con este oscuro dibujé básicamente algo de las proporciones algo de los rasgos voy a corregir de repente lo que con el otro pincel oscuro lo trato como si fuesen lápices estos dos pinceles todos estos videos que hay en el canal sin importar que quede bien o que llaman es un ejercicio para mi una demostración para ustedes si ustedes sienten presión digamos al hacer esto solos imagínense yo que estoy acá delante de ustedes definitivamente este yo trato de pintar todos los días un ejercicio como este pues me queda perfecto así que si yo puedo hacerlo acá delante de ustedes ustedes también pueden hacerlo en casa tranquilos lo importante es que hagan escojan imagen que quieran pueden empezar depende de su nivel un perfil es algo muy bueno para empezar realmente el perfil tiene menos menos trabajo usualmente se hace un solo ojo entonces es muy bueno para empezar con una práctica no se exijan con el parecido lo que uno tiene que estar pensando durante todo el proceso es la proporción la proporción recuerden siempre va a ser estas líneas que cruzan ok la proporción que los ojos estén alineados luego viene el color los valores tonales color y valores tonales van de la mano este sería bueno si tienen una la fotografía en blanco y negro también para que puedan apreciar los valores tonales pero definitivamente lo que tienen que considerar es que tienen que salir de su zona de confort no pueden estar si quieren mejorar en pintura no pueden siempre pintar lo que quieran o sea obviamente pueden pero me refiero no siempre pueden estar así y darse todo el tiempo del mundo en algún momento necesitamos hacer ejercicios y eso hasta tiene el mismo se podría decir la misma lógica de hacer ejercicios físicos que a veces nos cuesta a mí me cuesta ya no puedo hacer creo que meses digo ya voy a hacer ejercicios voy a salir a correr y nada la pintura es lo mismo estos son ejercicios es es esforzarse a hacer algo obviamente es súper necesario tenemos que hacerlo para mejorar mejoramos nuestra percepción porque nos estamos obligando a hacer algo más rápido voy a tratar de ver de rato en rato el chat pero terminando voy a dar una revisada y tratar de contestar todas las preguntas que se puedan ahora mismo como estoy contra el tiempo literalmente se hace difícil contestarla revisarla las notificaciones y contestarla de repente alguna por ahí podrían como qué colores estoy utilizando por ejemplo son este blanco de titanio ocre amarillo rojo cadmio negro de marfil los pinceles son pinceles sintéticos estos que estoy usando ahora son los que se llaman pinceles liners son bastante comunes son súper económicos también los uso bastante para los detalles y para esfumar porque luego en un tiempo se arruina el pelo y sirve muy bien para esfumar alguien me dice que no puedo ver todos los comentarios pero vamos a ver me preguntan si le falle el color de piel sea muy amarillento o muy rosado bueno yo diría que más que te falle el color de piel lo que estás experimentando es no saber mezclar mezclar aún los colores apropiadamente y eso se da un poquito de falta de experiencia de repente mezclando es un color con los colores lo manejamos si está muy amarillo le baja el amarillo si está muy rojizo se le baja como se baja un color la teoría del color lo dice muy claramente solo se le suma a la mezcla el color complementario cuáles son los colores complementarios de rojo el verde del amarillo el violeta del anaranjado el azul entonces teoría del color y práctica porque que no te salga bien la mezcla eso va a ser solamente cuestión de práctica ¿vas a mejorar? definitivamente que sí porque es solo práctico no hay de verdad nada que impida que que no mejores eso ¿vas a mejorar? definitivamente sí o sí solamente va a depender de que uno le dedique un poquito de tiempo a las mezclas mientras más mezclamos obviamente vamos memorizando cosas memorizando colores mezclas y todo eso nos sirve cada vez en las siguientes mezclas nos sirve de experiencia ya sabemos que es lo que pasa si echamos un color o el otro y la teoría nos ayuda teoría es conocimiento y conocimiento nos ayuda a este cuando tenemos un momento de debilidad que no podemos ver algo que se nos complica la teoría la teoría está ahí para ser un soporte para nosotros esto esto de trabajar bajo presión la verdad que el trabajo de creo que cuando he tenido más presión dibujando pintando he sido estudiante porque estudiante obviamente los ejercicios usualmente que me ponen a uno es contra el reloj siempre y como profesor trabajé en una escuela de arte hace un par de años en mi curso de retrato entonces lo que hacía básicamente las prácticas a mis alumnos eran lo mismo que había practicado yo de estudiante ponerlos a una pose del modelo cambiar la posición del modelo cada cinco minutos primero y dibujando solamente con lápiz y borrador luego la pose cada tres minutos solamente lápiz estiló la pose cada dos minutos solamente lapicero o bolígrafo sin borrador entonces los alumnos decían que difícil es que no se trata de que tu dibujo quede solamente práctico ejercicio esos dibujos yo les decía si queridos votan no 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 solo son ejercicios lo que pasa es que a veces queremos que hasta los ejercicios nos queden bien si no nos desanimamos y eso no es el caso ejercicio es un ejercicio los ejercicios nunca los vamos a juzgar como juzgamos a a una película que hemos trabajado meses y cuando me decían cómo está cómo está crítica yo decía están todos bien pero por qué no me está diciendo los errores todos tienen tienen errores el mío también yo dibujaba con ellos todos tenemos errores ese no es el caso por eso son ejercicios no tienen calificación no tienen notas no te buscan mejorar voy a sumar un poco saben que siempre que sumo es porque para borrar un poco todo y poder corregir encima de esto si es que tengo un problema de estructura básicamente parecido no es importante obviamente no estoy diciendo de que no no es importante ni nos fijemos no tenemos que fijarnos tenemos que dar todo lo que podamos todo lo que podamos ok pero obviamente no nos vamos a desanimar porque no nos ayudan un ejercicio estamos contra el tiempo no nos podemos juzgar por los ejercicios tampoco no son para decir no los ejercicios tampoco no voy a dar todo lo que pueda sí tiene que dar todo lo que pueda siempre siempre al final lo que se ve es el resultado del máximo esfuerzo en el tiempo que sea una hora dos horas un mes siempre no regresa más suave voy a regresar a dibujar otra vez no ella tiene bastante frente no sé si se dan cuenta una característica personal de ella Luis me pregunta sobre los pinceles la verdad no sé cómo se encontrará en Amazon pero aquí le dicen liners pero liners no es una palabra que parece que es una manera en que la gente los llama pero no es que se busquen por ese nombre solamente son pinceles sintéticos redondos número cero número cero cero esta marca es bueno después les digo por favor esta marca ni me acuerdo el nombre se borra muy rápido porque como son chinos rapidito se borra la marca no puedo ponerle los ojos azules obviamente no tengo azul de verdad que no quiero ni demorarme en sacar este el color azul ya estoy con la mitad del tiempo pero que no 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 me acuerdo Me pregunta sobre el color No, definitivamente No puedes pintar algo sobre el lienzo en blanco A menos una pintura así Un ejercicio o una pintura de la prima El color no se puede juzgar bien En un lienzo en blanco Y si ustedes se fijan En Youtube solamente vean Todos los pintores Que vean en Youtube La mayoría de pintores clásicos tradicionales Creo que ninguno usa un lienzo en blanco Y por ahí van a encontrar algunos que sí Pero digo los que son los más tradicionales En un sistema más clásico No van a usar el lienzo en blanco Simplemente por el hecho de que Cualquier color que vaya sobre el lienzo en blanco Se va a ver más oscuro por el contraste Entonces si tenemos un problema para juzgarlo El tomo y el color Ya pues ese es un obstáculo ¿De acuerdo con nosotros? ¿De acuerdo? Gracias. Estoy usando estos dos pinceles, un número 00. Búsquelo, como repito, como pinceles sintéticos redondos. Bueno, si van a comprar por Amazon, obviamente, si compran a través de los enlaces que tengo en mis videos, de alguna manera colaboran conmigo porque a través de esos enlaces dan una comisión que no se les quita a ustedes, la comisión es la brinda Amazon. Bueno, para hacer este ejercicio pueden hacer el dibujo previamente, también si quieren. Como les dije, los ejercicios dependen del nivel. Voy a agregarle este color, lo voy a decir en Crimson, también porque es más fuerte, tiene más fuerza. Lo puedo agregar puro y me va a salir un rojo más oscuro. Porque si no, el otro me demora. No, no pinto. He pintado con acrílicos hace tiempo, pero no. Actualmente no pinto con acrílicos. Si revisa mi canal, vas a ver que he hecho tres retratos con temperas. Con temperas escolares, con temperas que son los niños. Los hice como ejercicios. No son directos, porque Dios les decía, no, nuestra misión es vivo. Sí, es terrible dibujar con eso. Hice tres porque primero sufrí mucho en hacerlo. Entonces, como cuestión personal, dije, ¿qué? No, decía, otro más, a ver qué pasa para practicar. Hice segundo y quedó un poco mejor, pero también sufrí un montón. Y es el tercero que es el que mejor quedó. Pero solamente era por ánimo de practicar. Los videos están en el canal. No es para recomendar el producto ni nada. Porque no es recomendable. No es para trabajar las acuarelas, las temperas, perdón. Es por la rica. Hola, Pachuram. Hola, Pachuram. Hola, Pachuram. Tiene que hacer solo 13 minutos. Tiene que hacer solo 13 minutos. Gracias. 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 Me escuchan esa huella al fondo. Les pido disculpas por las huella y todo eso. No puedo sellar mi taller porque si no me asfixia con la pintura. Así que, me escucho la huella. Siempre en todos los directos. Hizo una zona muy céntrica de la ciudad. Así que se escuchan mis vecinos, se escucha la gente metiendo en la calle. No puedo evitar eso. No, porque pintar no es como armar un estudio. No puedo armar un estudio de grabación. No puedo aislar el sonido. Eso implica que esté totalmente cerrado. Herméticamente cerrado. Está difícil hacer eso. Ok, ven verdes por ahí, verdes por allá. Pueden jugar con el color por todo lado, como quieran. Una cosa que les digo, tienen que mantener las zonas rojas, siempre rojas. Y pueden jugar con el color por todas partes, con otros colores. Pero mantengan siempre los tonos apropiados. Gracias. 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 Vamos a ver este color Vamos a ver este color Que combinamos con un rosado Aquí, más cerca de acá Otra vez este color Vamos por el borde, un poco averizado Rosadito más intenso Cerca de acá Con más luz Ok Entrecierro los ojos Y vean lo más que se pueda La diferencia entre dulces y sombras Llegamos con un rojito Un rojito más clarito Esta parte de acá No llega oscuro hasta ahí Aquí es la parte de la de mi mano Tiene que tener un poquito más La roja no se puede ver mucho Pueden exagerar el color si quieren Ya depende de ustedes Que tanta libertad se puede dar Yo estoy manejando un color suave No es muy fuerte Me estoy dando un lujo para mí Poner verdes Rojitos Lo considero un lujo Por considerar el tiempo Un solo color Un solo color está bien Dado el tiempo El tiempo corto Pero si también pueden darle más colores Mejor Siempre recuerden El patrón de color Yo no lo voy a decir Lo he dicho un montón de veces Y lo digo en todos los videos Si alguien no lo sabe Revisan los videos Pero lo digo todo el tiempo No, porque a veces Sabe la pregunta ¿Cómo es que sabes Dónde pones los rojos En la piel Estos realizados Hay un patrón de color Es así Es simple Si uno sigue ese patrón de color No pasa nada Se van a poner todos esos colores Se tiene una frente muy grande Un poquito que me Me molesta eso un poquito Pero bueno Uno está tratando de copiar Porque el ejercicio es Este Copiar es todo ¿No? Volumen Copiar es proporción Es todo Vamos a ver En los últimos minutos A los ojos Que siempre van a ser El centro de atención ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Listo. Si hizo lo que se pudo, si hizo lo que se pudo en 40 minutos. Uy, es un buen ejercicio. Definitivamente lo es. Revisen algunos errores, vean algunas cosas que han salido mal, tomen nota de ellas. Si quieren las corrigen, yo prefiero no corregir. Voy a limpiar las cositas acá. Es lo que di hasta ese tiempo y ya está. Debería corregir, contando que este video se va a quedar acá en YouTube para siempre. Pero la idea es demostrarles, dar lo más que puedan en corto tiempo presionarse. Ok. Consideren siempre que cuando alguien estudia algo solamente está sometido a presión. Dos cosas que cuando estudié arte fui sometido mucho. A presión contra el tiempo, prácticas diarias. Cuatro horas de pintura en la mañana, tres horas de dibujo en la noche, lunes a viernes. Y creo que lo más dibujaba Sadocio Domingo porque dibujaba lo que yo quería o pintaba lo que yo quería mientras en la escuela tenía que pintar o dibujar lo que me mandaban hacer. Ok. Segundo, críticas. Durante los cuatro, cinco, seis años que estás en una escuela de arte, los cuatro primeros años obviamente recibes críticas todo el tiempo. Así que es algo que ya no tiene que molestarnos. Obviamente hay críticas que son destructivas que eso sí nunca van a dejar de molestarnos porque ya pues obviamente somos humanos, ¿no? Que estemos acostumbrados a recibir críticas no quiere decir que vamos a aceptar todas las críticas. Pero definitivamente cuando uno está sometido a algo así se acostumbra de alguna manera, ¿no? A tratar de sacar lo mejor que se pueda de una crítica. Ok. Una cosita, déjenme hacerla antes de irme. ¿Ven cómo ha quedado muy oscura? Esto se me escapó. Ahora me estaba entrecerrando los ojos viendo la pintura. Eso no puede ser tan oscuro, tiene que ser más suave. Ok. Voy a ver algunas preguntas para leer. ¿Qué técnicas además de las cuadrículas puedo usar para trasladar el dibujo al lienzo? Calcar, usar una cuadrícula, usar un proyector. Creo que esas tres son las que se usan. Ok. No está malo usar ninguna de esas técnicas. No está mal calcar, proyectar ni usar cuadrículas. Lo que está mal es que siempre nos confiemos de eso. No tenemos que confiarnos totalmente de esas técnicas. Siempre tenemos que practicar el dibujo a mano alzada. ¿No? Dibujamos con una cuadrícula, digamos, o proyectamos o calcamos y aparte dibujamos a mano. Si nos confiamos totalmente en eso, ya pues ahí sí estamos ya... No va a ser bueno para nosotros. No vamos a ver avance. Para Shuran, por favor, comparte el enlace para el canal en inglés, en Patreon. Para Shuran, I don't have a Patreon in English. I just have it in Spanish. Not yet. I will. Discúlpenme. 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 Son uno o dos alumnos que tengo que hablan inglés y quiero decirles antes ya dos palabras. Carmen dice acá, puedes usar el proyector, aplicación de celular, todo lo que puedan encontrar lo pueden usar. Gracias. Voy a ver más preguntas. Gracias. Gracias, Lidia. Iván recomienda unos óleos golden, acrílicos golden, que tienen igual secado que el óleo. Perfecto. Hay que probar todo lo nuevo, ¿no? Hay materiales buenos. Sí, pero el acrílico se seca muy rápido, no deje sumar. Sí, hay gente que prefiere, obviamente, el óleo por el secado lento. ¿Qué otras preguntas? ¿El lugar donde usted pinte le será favorable? Bueno, se trata de pintar, casi siempre buscamos un lugar tranquilo para pintar, ¿no? Que no nos moleste, a veces se puede, a veces no. No, en mi caso, pues, no puedo, en mi caso hay muy a todos lados, son mis hijos, son la perrita que ladra, la gente en la calle. O sea, la zona que vivo, como les digo, tengo distracciones a cada rato, pero así es, no podemos tener lo que querramos siempre. Ok. Alguien me dice que quiere seguirme en la pintura. Tengo videos más largos, como han visto algunos directos que duran más de dos horas de retrato. Esos pueden seguirme, obviamente, con más calma. Estos son ejercicios para mí y para ustedes. Como ejercicios que son, son para que se presionen al máximo y puedan sacar lo más que puedan de ustedes, ¿no? Como se dice, nunca sabemos lo que tenemos si no nos presionamos. Y esto de pintar, obviamente, la presión es algo simple, ¿no? Un poco de tiempo y a ver qué sale. Aplicar barniz a los tres meses, ¿cuál me recomienda dar solo líquido? Cualquier de los dos es igual, ¿sí? Cualquier de los dos. No hay problema, o sea, ¿se puede combinar acrílico y óleo en la misma obra? Sí, la primera capa puede ser acrílico y la siguiente capa es óleo. Pero no puede ser acrílico sobre óleo. Ok, déjenme explicar esto. Ok. Este... No tiene que pedir disculpas, maestro, aunque sea dos alumnos merecen escuchar su idioma. Sí, sí, gracias. Eh, ¿qué pinceles para el fondo? Todos los pinceles que he utilizado son sintéticos. Utilicé uno de pelo duro, no sé en qué momento, o sea, solamente para afrontar con fuerza. Y me acuerdo en qué momento. Con su permiso, ojo derecho, pongo lo izquierdo, leo superior, creo que el lado derecho debería estar más ancho. Eh, seguro que sí, estimado. Errores hay siempre. Vamos a ponerlo más acá para comparar mejor. A ver, vamos a poner el mismo tamaño. Más fácil comparar. Ahí creo que es, ¿no? Sí, ahí se puede ver que un ojo se me ha ido. Y que la frente es más entrada, ¿no? La frente es más metida. Va a salir muy hinchada. Ok. Pongo lo más gordito, de repente. El cachetito acá más hinchadito. Sí, definitivamente el cachetito acá. Este sí, déjenme corregirle ya, porque este sí me molesta. Ahora sí parece que... Ajá, un poquito mejor. Ok. Corríganse, si quieren, critiquense ustedes mismos todo lo que puedan en su trabajo. Lo pueden retocar, en mi caso no quiero retocarlo. Dí hasta donde di, y ahí quedó. ¿No? Este... Errores van a haber. Definitivamente. No por... No, no... Este, no porque... No por descuido, sino porque ya dimos todo lo que pudimos. ¿Está bien? O sea, no es porque estoy diciendo ya, no, no, no me interesa. No. Me interesa y me muero por arreglarlos. Ahora mismo. Ok. Me muero por darle dos horas más y arreglar este... Lo más que pueda. Como lo han visto en otros videos que estoy ahí dos horas, tres horas retocando. Pero ya eso mataría el... El sentido de los ejercicios. El sentido de los ejercicios es dar todo lo que pueda en el tiempo límite. Ok. No es este... Para eso están otras pinturas que uno se va a demorar dos, tres horas. Y otras pinturas que nos vamos a demorar dos, tres meses. ¿No? Sí. Este... Ok. Yo creo que estamos bien con el tiempo. Si tiene alguna otra pregunta. Como saben, este... Hay enlaces en la descripción del canal. A Amazon. Si quieren comprar sus pinceles, óleo, lo que sea ahí. No necesariamente compren lo que recomiendo. Desde que entran por el enlace pueden comprar lo que sea. Igualmente para mí me queda una comisión. Que son centavos, pero ayudan obviamente al canal. Este... Otra cosa hay enlaces a los cursos. A mi cuenta de Patreon. Donde por cinco dólares en un mes pueden acceder a más o menos 30 videos. Algunos de los videos duran como ocho horas. Son procesos completos. Donde va de principio a fin dejando secar la pintura. Y aplicando más capas y más capas. Tengo ahí dos bodegones que por lo menos dura cada... Está separado en tres partes. Duran como seis horas en total. Un retrato que dura como ocho horas. Que es el tiempo, ¿no? Y no tengo de estos ejercicios obviamente porque estos ejercicios son muy cortos. Son solamente para mostrarlos aquí. Este... Bueno, muchas gracias por acompañarme. Voy a tratar de intercalar estos ejercicios cada cierto tiempo. Este es el número dos, el segundo que he hecho. El siguiente que haré será uno de dos, tres horas. Lo más prolongado. Voy a anunciarlo con tiempo para las personas que de repente quieran pintar conmigo. ¿No? Ah, también les quiero anunciar en diciembre tengo clases grupales. Solo diez alumnos. El costo es 60 dólares. Pintamos cuatro retratos a la prima. Cada clase dura un promedio de cuatro a cinco horas. ¿Por qué? Este... Me pueden escribir si están interesados en los mensajes, en los comentarios. Todos pintamos a un ritmo súper lento para poder todos tener un trabajo al mismo nivel. Tratar de tener todo su trabajo al mismo nivel. Muchas gracias. ¿Cómo...? Ah, me preguntan... ¿Cómo puedo combinar un poco de acrílico con óleo? ¿Puedo tomar un poco de blanco y combinarlo con otro color y aplicarlo? No, no se puede combinar de esa forma. Una capa primero y una capa después. Óleo... Acrílico primero. Puedes trabajarlo todo lo que quieras. Y cuando una vez que eches óleo encima, ya no puedes regresar acrílico. No se puede, pero tiene que estar seco el acrílico. No se pueden combinar ambos. Solamente es uno encima del otro. Pero me refiero en general. No que... O sea, es como que dice fase uno acrílico. Fase dos óleo. No hay vuelta acrílico. ¿Ve? Óleo, óleo. No se puede combinar. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este video. Este... Ah, me pregunta qué efecto tendría la combinación. No lo sé. Pero uno es al agua y el otro es al aceite. No va a salir algo bueno de ahí. Ni en secado, ni nada. Secado distinto. Aterio distinto. No. No, ni hablar. O sea, no... Son cosas distintas. Son cosas distintas. No se puede esperar que... Que se mezclen entre sí. Es como mezclar agua y aceite. No se mezclan. Están separados siempre. ¿Para qué probamos eso? Puede traer malas consecuencias con el tiempo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta el próximo video. Adiós. Gracias.